Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Mendoza y tengo 16 años y curso el cuarto grado de secundaria. Vengo del Colegio Cipión Yona. Yo quiero ser consejera del alcalde, pues quiero aportar ideas sobre el arte y el deporte en los adolescentes, ya que eso contribuye a enriquecer nuestra personalidad y nuestra expresión. Mi nombre es Karina Mendoza y soy el número 6. Mendoza y soy el número 6.